Hoy te invitamos a conocer 7 maravillas naturales de Colombia que son únicas en el mundo. Caño Cristales. Muy cerca del municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, se encuentra el que hoy por hoy es considerado por muchos como el río más hermoso del mundo, Caño Cristales. También es conocido por el nombre de río de los cinco colores, amarillo, azul, verde, rojo y negro, pues en sus aguas transparentes y puras se dejan ver los colores de la diversidad de plantas acuáticas, la arena y las hermosas formaciones rocosas de su lecho. No es un río muy ancho ni caudaloso, por eso los lugareños le llaman Caño. Realmente no sobrepasa en su parte más ancha los 20 metros. La longitud no va más allá de los 100 kilómetros. Su nacimiento se produce en la meseta sur de la serranía de La Macarena, en el Meta. Pozos azules. Son pequeños lagos artificiales ubicados a 3 kilómetros del centro de Villa de Leyva. El color azul turquesa que tiene el agua y que contrasta con el paisaje crea una vista muy particular. Es lo que hace que este lugar sea tan atractivo para los visitantes. El lugar consta de 6 pozos de agua que logran su atractivo color por los minerales que tiene en el suelo, sulfuro, selenio y sulfato de cobre. La magia de visitar los pozos azules es el contacto con la naturaleza, apreciar la vista y el contraste entre las amarillentas arenas del desierto con el color del agua. Y para aquellos que disfrutan de sacar una buena fotografía, este lugar es un gran escenario. Chiribiquete. El Parque Nacional Natural Sierra de Chiribiquete se encuentra ubicado en la región amazónica colombiana, específicamente en los departamentos de Caquetá y Guaviare, con una extensión de más de 4 millones de hectáreas que conforman el área protegida más grande del sistema de parques naturales de Colombia. Posee la fauna representativa del área amazónica. Se encuentran especies tales como el jaguar, el tapir y el águila arpía, entre muchos otros. Chiribiquete es un sitio excepcionalmente rico desde el punto de vista histórico-cultural, gracias a su arte pictográfico rupestre y sus características arqueológicas. En más de 36 formaciones rocosas de diferente tamaño y ubicación, se han identificado más de 250 mil dibujos, los más antiguos datan de 19 mil 510 años antes de Cristo. El clima es de tipo húmedo tropical que cambia ligeramente en las partes superiores de las formaciones rocosas, ya que algunas de ellas sobrepasan los mil metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio es de 24 grados centígrados y el turismo a Chiribiquete se hace desde el aire. Cabo de la Vela. El Cabo de la Vela se encuentra situado en el extremo norte de Suramérica, específicamente en la península de la Guajira. La parte norte posee una altura de 47 metros sobre el nivel del mar. Es un terreno desértico habitado en su mayor parte por el pueblo indígena huayú, que llama el lugar con el nombre de Jepirra, que en su concepto es el espacio sagrado donde los espíritus de sus difuntos llegan para hacer su tránsito hacia la eternidad. Mucho tiempo atrás, este lugar era casi inhabitado, pero debido a la proyección turística que ha tenido en los últimos años, a pocos metros del sitio en la franja costera al sur, se han asentado chozas típicas para hospedaje y restaurantes para turistas. Este lugar es considerado un paraíso turístico en Colombia. Actualmente, el Cabo de la Vela es un destino turístico y entre sus principales atractivos están el pilón de azúcar, la playa dorada, el ojo de agua y las rancherías aledañas. Destaca asimismo por las buenas condiciones para la práctica de deportes acuáticos con vientos constantes y muy frecuentes durante todo el año. Cañón del Chicamocha El Cañón del Chicamocha se ha excavado por el río Chicamocha durante su recorrido por los departamentos de Boyacá y principalmente de Santander, donde alcanza su máxima profundidad en inmediaciones de la ciudad de Bucaramanga. El Cañón del Chicamocha está a 7 horas por carretera desde Bogotá, la capital del país y a una hora de Bucaramanga, la capital del departamento de Santander. La sección de mayor acceso por Serbia nacional es la ubicada entre Aratoca y Pescadero. El Cañón del Chicamocha es una muestra de belleza natural, agreste hermosos paisajes de inmensidad y un excelente destino para los amantes de la naturaleza. Desierto de la Tatacoa El desierto de la Tatacoa es la segunda zona árida más extensa de Colombia después de la península de la Guajira. Es uno de los escenarios naturales más atractivos de Colombia de tierra de color ocre y gris con pincelados del verde de los cactus. La Tatacoa no es justamente un desierto, sino un bosque seco tropical. Como lo revelan los científicos, durante el periodo terciario fue un jardín con miles de flores y árboles que poco a poco se fue secando hasta convertirse en un desierto. Esta región semiárida, que se encuentra localizada al norte del departamento de Huila, a 38 kilómetros de la ciudad de Neiva y a 10 kilómetros de Natagaima, en el Tolima, es un rico yacimiento de fósiles y gran destino turístico. El desierto de la Tatacoa presenta varias opciones turísticas donde se destaca el observatorio astronómico, ya que al no contar con la polución lumínica ni auditiva, tiene las condiciones geográficas y atmosféricas perfectas para la observación de los cuerpos celestes. Isla Gorgona La isla Gorgona está ubicada a 28 kilómetros al oeste de la costa del Pacífico colombiano. Junto con la isla de Malpelo, son las únicas islas de Colombia en el Océano Pacífico. Tiene una longitud de 9 kilómetros por 2.5 kilómetros de anchura aproximadamente de superficie terrestre o insular. Pertenece al municipio de Guapí, departamento del Cauca. Fue descubierta por Bartolomé Ruiz en el año de 1526. Su nombre inicial fue San Felipe, pero le fue cambiado por Francisco Pizarro debido a que la gran cantidad de serpientes en la isla le recordaban a las gorgonas de la mitología griega quienes, en lugar de cabellos, llevaban serpientes en la cabeza. La isla Gorgona fue una prisión de 1960 hasta 1984 cuando fue clausurada y la isla fue declarada Parque Nacional Natural principalmente para hacer investigaciones científicas. Es ahora símbolo de la biodiversidad que se encuentra perdida en medio de un paraíso natural conformado por exóticas playas y su selva húmeda tropical. Esta isla es el destino ideal para los amantes del buceo o quienes desean hacer avistamiento de ballenas de una manera responsable y tranquila. ¡Vamos, conozcamos Colombia!